Cualquier emprendimiento necesita una buena idea, sea en periodismo o sea en lo que sea. En periodismo, concretamente, habría que ver el mercado en el que nos queremos mover, tenemos que conocer quién va a ser nuestro público, tenemos que tener un producto que sea diferente a la competencia, diferente puede ser mejor y sobre todo invito a que si alguien quiere emprender tiene que ser algo en lo que le apasione porque son muchísimas horas, hay que dedicarle casi que la vida al emprendimiento y entonces te tiene que apasionar y por último animar a que si alguien emprende en el mundo del periodismo que no pierdan de vista todas las nuevas narrativas y lo que se está haciendo en el mundo porque realmente es un buen momento para el periodismo. ¡Suscríbete al canal!